No fui el primero, ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' serte sincero, un dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar Solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar Algo más rico que la miel Mi droga que te legaliza No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Aquí viviendo roces Estamos solitos Ellas son más de las doce Pegándote bien lento Baby, para que tú goces No somos algo serio Pero bien si me conoces Yeah, yeah Tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso Ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl Yeah De mi droga Que te dé el lice No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da Será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad No soy el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero Un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da Será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Será lo que será Nos dos vamos a matar Toda esa curiosidad Luz no son de la Misión Iniciar إن Gracias por ver el video